A los peruanos nos ha tocado lidiar con años bien complejos, ¿no? Inestabilidad política, tener que lidiar con la pandemia como todos, seguir en inestabilidad política y ahorita estar en una crisis bien grave a nivel político y social. Lo único que se ha mantenido relativamente estable en todo este tiempo ha sido nuestra economía. ¿Y cómo hacemos para que nuestra salud mental también se mantenga relativamente estable frente a una situación de tanta incertidumbre que nos genera niveles elevados de angustia, quizá también hasta sentimientos de tristeza o incluso no querer siquiera pensar en lo que está pasando? Es fundamental que nos lancemos a intentar reconocer y aceptar lo que estamos sintiendo a pesar de que esto sea complejo o incómodo. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder permitir tener una mayor sensación de control y la posibilidad de adaptarnos a los nuevos escenarios que aún no son inciertos. Eso es lo que quería decirte hoy. Espero, esperamos que la situación en nuestro país mejore en estos días. Nos vemos en el próximo video.